Estamos muy contentos aquí en la entrada de Copán por inaugurar lo que es nuestro edificio propio número 12. 12 de nuestras tiendas que son 14 cuentan con un edificio propio y la entrada no podía quedarse atrás así que le hemos proveído a la ciudad sin ánimo de presumir el edificio quizá más moderno que cuenta hoy en día con la entrada porque nuestros clientes así lo merecen. Tratamos de brindar un buen servicio con marcas de prestigio que se representan solas y se venden solas. ¿Cuántos años ingeniero de esta lucha por ser el líder en climatización en Honduras? Precisamente la próxima semana cumplimos 37 años de existencia y 6 años de estar en la entrada de Copán. Bien lo dice usted, los años no pasan fáciles y requiere de mucho esfuerzo que como puede notar muchos de nuestros colaboradores aquí presentes son parte de ese logro. En efecto considero de que hemos hecho cuanto es necesario y seguimos luchando por convertirnos en el lugar predilecto del cliente donde se encuentra la solución a su necesidad o su problema. ¿Qué tal ha sido ingeniero esa respuesta por parte de los clientes aquí en la entrada de Copán? La entrada de Copán siempre ha presumido de ser la capital del comercio en el occidente del país. ¿Qué tal ha sido esa respuesta en estos 6 años? Bueno, si usted se fija como dije antes apenas 6 años después de haber llegado a la ciudad ya contamos con nuestro hogar propio y eso es gracias a la aceptación y a la respuesta que ha tenido la empresa y sus productos en la población en general. Comenzamos hace 6 años como dije antes de una manera muy sencilla y tímida probando lo que sería la plaza y gracias a Dios en la zona ha respondido favorablemente. ¿Los proyectos a futuro de frío partes en Honduras, ingeniero? Tengo muchos. Primero hay que contar con la salud, el bienestar, el apoyo que solo Dios puede proveer. Estamos en estos momentos construyendo una réplica de este mismo edificio en la ciudad de Santa Rosa. Calculo que estamos a unos 4 o 5 meses de poder inaugurar allá. Y tratamos de que todos los años poder hacer uno nuevo. El siguiente en el orden es una ampliación de progreso. Y de ahí hay otros planes en mente que Dios quiera y tenga la oportunidad de realizarlos. Pues enhorabuena, ingeniero, de parte de Radio La Nueva, felicitarles a ustedes y decirles que estamos a la orden. Cubrimos los 5 departamentos del occidente del país. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta su casa. Gracias, ingeniero. Muy amable.